Mi amor, te quiero mucho Yo te quiero también Te escribí una canción Pa' decirte cómo me siento en mi corazón Ay, qué romántico Mi amor, te adoro Siempre con ti Amor Cuando estamos, estamos en cama Haciendo él, el amor Y ahora estoy en paraíso Dentro de tu calor Cuando no, lo quiero sucio Llega la, la que lo sabe Comerlo Tomarlo duro Sabes que a ti te amo Y tu mamá también Y tu mamá también Porque le gusta comer En el culo sucio Y tu mamá también Y tu mamá también Porque le gusta comer Todo mi amor Le gusta el sabor Le gusta el sabor Tu mamá, me mamá contigo Me trigo Tu mamá, me mamá contigo Me trigo Tu mamá, me mamá contigo Pero no entiendo Pero no entiendo ¿Qué me estás diciendo? ¿Por qué mi mamá? Es que mi hija Como te digo Tu mamá Me lengua el culo Y traga mis mecos Y tú no ¿Qué, qué? Quería Mi vida Un, dos, por siempre Pinche cochino marrano Y tu mamá también Y tu mamá también Porque le gusta comer En el culo sucio Y tu mamá también Y tu mamá también Porque le gusta comer Todo mi amor Le gusta el sabor Le gusta el sabor Tu mamá, me mamá contigo Me trigo Tu mamá, me mamá contigo Me trigo Tu mamá, me mamá contigo Me trigo Tu mamá, me mamá contigo Con la iga y su madre, soy feliz de curas a ver